Música Llegó a mi mente una bonita inspiración Me trae recuerdos que me llenan de emoción Me parte el alma Descubrí que el corazón cuando le agobió un dolor Si no declara el amor más se acobarda Una vaga ilusión Acaba una pasión Y no le pude decir lo que él amaba Llegó la veía yo Y en el barrio a los dos Ya de novio nos daban Pero el inquieto romancero persistía Como la ola que la roca destruyó Ahí se va el amor Se va el dolor Pero a mí solo me queda la pena La noche que pa' mí no fue Pero pa' todos fue su noche buena Y yo me quedé esperando Mi reluciente morena Y yo me quedé esperando Mi reluciente morena Doctor Rodrigo Barrasa Salcedo Y Moisés Araújo En el corralito de piedra Y a los del pueblo hasta me daban la razón Se comentaba que su esposo sería yo Quise afirmarlo Quise engaño el corazón Quise sentir la emoción Quise ser el dueño de ella Por un rato Claro, también pensé Que eso lo aportaré Si tengo amor para adorarla Y que me quiera Donde tú estés yo iré De patro no tendré El de tu pueblo negra Y el pescador no trajo nada En su atarraya Y en ese son se lo alcanzó la madrugada Ay, siquiera él Lo aguardará Una mujer que le ha salido buena Pero a mí quién Me esperará Ya tengo pena De que no me quiera Y te seguiré esperando Mi reluciente morena Y te seguiré esperando Mi reluciente morena Y te seguiré esperando Mi reluciente morena Hernando Rafael Luis Eduardo Y Mario Mauricio Los hermanos del chanero Yo me he puesto a analizar En la vaina de mi diadito Que con su hermano Poncho Ya no pensaba agradar Pensaba abandonar Este corto tan bonito Dejando un gran vacío Que nadie podrá llenar Pero me he dado cuenta Que eran vainas de Emiliano Que con su hermano Poncho No ha peleado de verdad Que eran cositas de ellos Me dijo su hermano Fabio Que Poncho y Emiliano Se van a volver a juntar Porque todavía tienen compromiso Con su hermano Poncho y Emiliano Porque el ballena con tradicional Ese que es parrandero y sabrosito Que solamente ellos saben tocar Que solamente ellos saben tocar Nuestro apreciado Hijo Simón Villavizar Otro amigo es Santana Que aprecia a estos dos hermanos Compadre, Jerry y Pava Verde usted tenía razón Al decir que esos hermanos Odían separarse Porque nadie ha tocado Tan bonito el acordeón Como lo hace Emiliano Y el poplar podría acabarse Y a ese acordeón no más Le luce Poncho Porque al pulmón Ninguno lo reemplaza Por eso en el valle Causa alboroto La noticia cuando ellos Se separan Por eso en el valle Causa alboroto La noticia cuando ellos Se separan Distinguidos doctores Alfredo Pacheco Mercado Y José Gabriel Espinosa Recuerda esas parrandas Que es que se hagan Allá en Barranca Junto con mis hermanos Nos voy a la madrugar Por eso es que la vida Se nos va y cuando ella pasa Solamente el recuerdo De consuelo quedará Uniste esas canciones Después yo con Emiliano Como la tibia y ticarrio Crecí de Carmen Díaz Dios mío Pa' mantener vivo Aquellos tiempos pasados No dejes que Emiliano Se retire todavía Recuerdo Silvio Abrito Un día lo dijo En una parranda Que me encontraba La vieja Carmen Díaz Pario dos hijos Pa' que uno tocará Y otro cantará Buenas tardes hermosas Buenas tardes hermosas Señorita Aquí está su eterno enamorado Dime como siempre esperanzado Que usted se decide hacer mi dicha Que en dulce el vivir tan amargado Este hombre que su amor solicita Que en dulce el vivir tan amargado Este hombre que su amor solicita Yo quisiera saber los motivos Que usted tiene para despreciarme Si cuando usted se pone a mirarme Compruebo que me tiene cariño Que su amor por mí está puro y grande Como el que en mi pecho va prendido Que su amor por mí está puro y grande Como el que en mi pecho va prendido Vean que en la sabana de la junta Como usted se encuentra resentida De ver mi pobre alma entristecida Y a usted no le importa que yo sufra Y a usted no le importa que yo sufra De ver mi pobre alma entristecida ¡Ay hombre! ¡Qué joven! Sus ojos me han dicho que me quiere Y yo estoy seguro que es verdad Pero estar callado usted prefiere Y esto así no puede continuar Mire que de amor un hombre muere en amar Mire que de amor un hombre muere Si quiere y no lo quieren amar Mire que mi pobre corazón Ya se me quiere salir del pecho Y me exige pronta solución Porque espera hermano está dispuesto Y si no me da la decisión Me decido yo y le doy un beso Y si no me da la decisión Y si no me da la decisión Me decido yo y le doy un beso Bien que en la sabana de la junta Como usted se encuentra resentida De ver mi pobre alma entristecida Y a usted no le importa que yo sufra Y a usted no le importa que yo sufra De ver mi pobre alma entristecida Y a usted no le importa que yo sufra De ver mi pobre alma entristecida De ver mi pobre alma est headphones Y a usted no le importa De ver mi pobre alma entristecida Y a usted no le importa ¡Suscríbete!